Nos queda una hora prácticamente de programa, ojalá puedan seguir con nosotros. Vámonos ahora con los católicos y la política. Y quiero yo, especialmente en este breve comentario, referirme a lo que es la confianza. Miren, en los años que llevo yo en el tema de la política, desde el análisis sociopolítico, como en militancia en un partido político por más de 20 años, 24 para ser más exactos, como las asesorías y capacitaciones que he dado a partidos políticos, y pues también la investigación de estos temas sociopolíticos, pues la palabra clave, decisiva a la hora de recibir el voto es la confianza. Si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que la confianza no solamente es importante en el campo sociopolítico, también en nuestras relaciones interpersonales, familiares, en todos los ámbitos, de verdad, de verdad, véanlo, y se darán cuenta que los vínculos que tenemos, aún con instituciones, son gracias a la confianza. O dicho de otro modo, cuando se pierde la confianza, se pierde todo. La confianza en un producto, la confianza en una persona, la confianza en una institución, y así. Por tanto, hablar de política y hablar de confianza es importante en función o en miras a los comicios electorales que tenemos en 2018. Levantó ámpula, generó polémica, como yo no había visto desde hace mucho tiempo, el análisis, o más bien la investigación que comunicamos la semana pasada sobre Andrés Manuel López Obrador y sus vínculos, o más bien la búsqueda del poder político en México desde hace más de 15 años para alcanzar la presidencia de la República. Aplica la cita bíblica anterior, porque me llamaron salinista, me dijeron que era guerra sucia, me mentaron la madre. Bueno, no saben, si ustedes tienen oportunidad de revisarlo, lo compartí a través de WhatsApp y redes sociales, bueno, pues simplemente estoy dando a conocer información que es pública, que está allí, no es ningún secreto. ¿Con qué propósito? Pues con el fin de que conozcamos a los precandidatos hoy, y después cambiarán el nombre a candidatos ya oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, no es que sea un ataque, es que así es, es una advertencia desde nuestra especialidad y conocimiento que tenemos en el CISNE desde hace ya muchos años, bueno, de este servidor y desde el CISNE constituido hace cinco años. Y, pues empezamos con el peje, pero luego vamos a mencionar a otros, claro, aquellos que tienen cola que les pisen en el tema ocultista, pero también voy a dedicar un espacio a hablar de la corrupción, y ahí, bueno, poquitos o casi nadie se salva. Entonces, en función del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Pacto de San José, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos, de todos esos instrumentos jurídicos de derecho internacional público, y, por supuesto, como católico que ha leído y estudiado la doctrina social cristiana y por deber cívico-político, es que doy a conocer esta información. La gente me está preguntando, ay, Jaime, ¿por quién hay que votar? Bueno, pues estoy cumpliendo una función social. Entonces, en ese sentido, la confianza es importante porque ni tú ni yo vamos a confiar y a votar en alguien que no reúna ciertas características de nuestro interés. Bueno, entonces, dicho esto, su servidor ha realizado desde hace más de... de más de 12 o 13 años, bueno, ya más bien 14 años, investigación en torno a la confianza de las instituciones, o sea, el grado de confianza que los mexicanos tienen en las instituciones en este país. Lo he hecho desde la cátedra con mis alumnos, en el Colegio de Consultores sin Imagen Pública, y lo he compartido con los políticos que buscan algún cargo de elección popular para que nos ubiquemos en dónde estamos y veamos cómo la ciudadanía, desde hace más de 14 años, repito, percibe a las instituciones y particularmente a los partidos políticos. Vamos a ver entonces. Para ello, recuerden, en www.votocatólico.mx encontramos los principios que son no negociables que debemos tomar en cuenta los católicos al momento de votar, defensa de la vida, defensa del matrimonio, derecho a los padres a educar a sus hijos libremente, respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común en todas sus formas, y yo agregué el cuidado del tipo de vida que lleva la persona. Oye, Jaime, pero eso es privado. Sí, pero a mí me va a preocupar que el día de mañana cualquier político, no importando su coalición, llegue al poder y lleve con él toda la carga ocultista, esotérica, pagana, etc. Y de paso, nos afecte como pueblo. Así ocurrió en Haití, así ocurrió en Venezuela, y ha sucedido en otras naciones, cuando de la mano de los políticos, los brujos, hechiceros, ocultistas, y claro, sociedades secretas, han llegado a esas posiciones de poder, y han afectado a la población. Entonces, me parece que es legítimo, pues, el advertir acerca de ese riesgo. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, ya les muestro. Miren, este gráfico, bueno, esta tabla más bien, muestra la confianza en las instituciones de acuerdo a Consulta Mitofsky, que es una empresa, pues, de reconocimiento público que mide la opinión pública en sus investigaciones. Bueno, ahí pueden ver el año 2004 hasta el 2008. Ahora les voy a mostrar las cifras más recientes del 2017. Bueno, observen que se acomodó la tabla de acuerdo a los porcentajes de confianza en las instituciones, y va de mayor a menor, de izquierda a derecha. El primer lugar, en los primeros cuatro años que se empezó a utilizar esta medición de la opinión pública, universidades, la iglesia y el ejército ocuparon los primeros lugares en confianza de la ciudadanía. Y observen los últimos cinco lugares. Los diputados, los senadores, los sindicatos, la policía, y en el sótano de la credibilidad en México, ahí lo pueden ver, los partidos políticos. De 2004 a 2008. Ahí están las cifras. Para que no digan que yo estoy mintiendo. Bueno, ahora. Hice una revisión. Les digo, yo hago monitoreos frecuentes de todo esto. Y les comparto lo que me encontré en la encuesta publicada, de nuevo, por Mitowski en 2016. Es la más reciente que tengo aquí. En 2017, a octubre de 2016. Miren. Ahí está. Pero quiero que nos vayamos a la diapositiva número 6, que es la más clara. Ahí está. Y voy a ocultar esta barra lateral y ahí la tienen. Ahí está. Ranking, calificación, confianza en instituciones. Octubre de 2016, escala de 0 a 10. Donde 10 es la más alta y la 0 es la más baja. Otra vez. Universidades, primer lugar. Iglesia, segundo lugar. Ejército, tercer lugar. ¿Cambió un poco la posición? Sí. Un poquito. Porque antes, más bien, sigue siendo la misma, perdóname, sigue siendo la misma. Universidades, Iglesia y Ejército. Primeros tres lugares. No ha variado. En 12, 13 años, ¿no? Prácticamente. Después sigue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estaciones de radio, medios de comunicación. En séptimo lugar, los empresarios. En octavo, el INE. En nueve, los bancos. Observen cómo va cambiando de color. Y luego, en color rojo, del décimo al diecisiete, cadenas de televisión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores, presidencia, policía, diputados, sindicatos, y aquí está el dato, partidos políticos, con 4.8. en el sótano de la confianza y credibilidad en México. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿O qué no han hecho? Creo que está muy claro. Entre inseguridad, entre pleitos, entre corrupción, entre división, entre dimes y diretes, etcétera, 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 no se ha movido, ni siquiera ha pasado al penúltimo lugar, en el último, en el ranking de la confianza, los partidos políticos. Y esto, pues es lamentable, es preocupante, pero, pues me parece que la opinión pública, los ciudadanos, pues no somos tontos, nos damos cuenta de la realidad, y sabemos hoy que lamentablemente estas organizaciones partidistas, pues dejan mucho que desear. Este servidor ha ofrecido servicios de imagen, de comunicación y de reputación a partidos de todos los colores y sabores y todos ellos lo han rechazado. Ninguno, escuchen bien, en mis ya este año 13 años de servicio de consultoría en imagen y comunicación política y corporativa. Ningún partido ha querido, ha aceptado ninguna capacitación y consultoría en tema de reputación. Ninguno. por eso la palabra hoy fundamental es la confianza. Señores, si me escuchan de los partidos políticos, este es el reto, esta es la invitación, la confianza. si no hay confianza, si se pierde la confianza, se perdió todo. Muy bien, pues continuamos en nuestro programa Cisne Radio y pues vámonos ahora al tema central de esta noche. exist retrieval